¡Uuuh! ¡Pabazo! ¡Esto ya lo utilizamos! ¡Esto va a ser el gran aniversario! ¡Ode todos los hijos nacionales! ¡No chocó jugando! ¡Esto va a ser con su patrón! ¡El más poderoso! ¡El sonido! ¡Panaparia, panaparia! ¡Y ahora sí! ¡Pienso mantiene la máquina poderosa papá! ¡Panaparia, panaparia! ¡Pobre Víctor de Guerra! ¡Al destino! ¡Al destino poderoso! ¡Pulón para delante! ¡El sonido famoso! ¡Llamando! ¡Familas poderosas! ¡Llamando! ¡Panaparia, panaparia! ¡Uuuh! ¡Esto va a ser con su patrón! ¡Y ahora sí ha acompañado la famosa charla! ¡Esto se dice en su amor! ¡Esto es el tracito colombiano! ¡Y ahora sí ha acompañado el culo! ¡Panaparia, panaparia! ¡Ontigo! ¡Esto es el tracito colombiano! y ah ah Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. CC por Antarctica Films Argentina